Pues nos encontramos con Patti Paquini, una gran comunicadora y además la que le ha dado vida y corazón al Facebook de Comeroice. Tan le ha dado vida y corazón que vean el relajo que se está armando. ¿Cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti Paquini. ¿Cómo están? Un gran amigo, José Ángel. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. ¿Cómo te sientes en una empresa como Radio Comeroice, que va creciendo en una época en donde el Internet ha ganado terreno y que de pronto era menospreciado, por así decirlo? Pues me siento muy a gusto, yo creo que estoy en mi elemento. Es muy acorde a mi forma de ser. Y me encanta, me encanta porque tenemos mucha proyección y porque la gente está en contacto contigo. Yo estudié la carrera de Recursos Humanos y me encanta estar siempre con la gente, motivándola, platicando con ella, entendiéndola.